Va por el primero de cabeza nacional, córner, arco, queda espaldas a la cabecera, aporte, autoriza el juego del partido, Matonte viene al centro, carga Orihuela, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de nacional! Martínez en su vuelta, el primer equipo después de cumplir la sanción, salto a espaldas de Orihuela, cabecón neto, bajo, a la base el vertical izquierdo, las características del partido nos mostraban, hasta ahora un juego intenso, nueve minutos, flor de cocazo de Emiliano Martínez, creo que la saga se quedó, pero lo que saltó Emiliano fue impresionante, como arrastró marcas, Orihuela fue impactante, pasó a ganar nacional, abrió el score de cabeza Emiliano Martínez. De pelota quieta y en el área menor, así ganó Nacional con el cabezazo rotundo de Emiliano Martínez, había llegado con más peligro hasta ahora el conjunto de Capurro, pero lo abre Nacional, el desajuste defensivo, la distracción del elenco de Capurro, se lo hace pagar muy caro Nacional, el amanecer del partido. ¡A evitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Vuelve a tomar la pelota Pablo García, que bien que presiona Oliveira, Oliveira para Franco, Franco para Brea Oliveira, ensayo una chulena, no llega, allá dejaba pasar la pelota Agustín Oliveira, que no se muestra firme al comienzo del partido, la pelota para Brea Oliveira, vino para Canovio, Canovio lanza cortito, en división del volante, gira Núñez, atropella, remata, corta, bota, insiste Canovio, va atacando, penal a Canovio, penal a Canovio, que arrancaba por la punta derecha, se le tiró a Orihuela, penal, a los 13 minutos, bueno después del tanto de apertura, anotado por el futbolista Emiliano Martínez, la presión de Fénix fue realmente intensa, Roger participó en alguna acción, y ahora hay penal, sobre botija, Canovio, tiro penal, que va por Fénix, ¿para qué ganas? Es que lo tenía mal traer Fénix a Nacional, no podía salir el equipo tricolor, una pelota que deja suelta en la salida por abajo Nacional, y la llegada de Fénix, el enganche de Canovio, se fue al humo, el defensor de Nacional comete la falta, bien mató ante la chance para poder empatarlo por parte de Franco. Parecía que iba a tomar la pelota Canovio, la tomó Maureen Franco, lo saluda Canovio, le desea suerte, arco que da espaldas a Jaime Civil, cabecera Escarone, esta es Radio Oriental de Montevideo, con canal protegido del continente americano, única Radio Uruguaya, que cuenta con 100 kW de potencia en la antena, penal bien cobrado por Fábo Canovio, estamos con Reduro, más de 70 emisoras autorizadas, en salto con libertadores, AM, 1600 litoral en fragmentos, con portal FM en la artiga, con emisora de la playa en San Guerrero Polanco, viento, neta al mundo, le va a pegar Franco, toma 3, 4, hasta 5 metros de instancia, salta sobre la goal line, el portero Roger, que mano a mano, Franco Roger, ahí va Franco de izquierda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Empató! Pero qué bien que se tiró Roger, disculpen que primero hable del gran vuelo Roger, pero también esto le da la justa admiración, el justo equilibrio para decir que la precisión y la potencia del disparo de Franco fueron excelentes, fueron soberbios, se tiró notable el portero Roger, pero de la forma que le pegó Franco, el destino era inexorable, a los 15 empató Fénix, ¡buen partido! ¡Están uno a uno! Totalmente, muy atractivo, Máximo, con llegada de Fénix, con la efectividad de Nacional, el equipo de Capurro, se había generado 4 chances neta de gol y de penal, Mauro en Franco, no perdona, adivinó Rochette, pero no llegó igual a Fénix, que no era menos que el equipo tricolor. ¡Hábitam! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Arriba, polaco! Sobrino, servicio integral para tu 0 kilómetro usado, trabajamos con todas las aseguradoras. Va despejando evidentemente la pelota de Urbela, largo impacto, deja pasar Barbosa, que hace bien de Cortina, como Cortina Cortinú, va saliendo el portero Casanova. ¡Próbate la turno, emigrante! Un alimento rico proteína. ¡Pará, para, que la perdió Fénix, para, para, que la quitó Campos, para, para, que tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Ocampo! Robó, pescó, hurtó la pelota a los 29 minutos con 10, y esta no es una figura delictiva, ni mucho menos, es el lunfardo futbolero. ¡Ocampo, cuando sale mal Fénix, no lo puede creer Coelho, mucho menos Barbosa, y Ocampo, como se decía antes, que estaba al alpiste, que estaba hiperconcentrado, tomó la pelota, la metió justa, medida, matemática, a la base, el vertical izquierdo. ¡Salió mal Fénix! ¡No perdona Brian Ocampo! ¡Nacional 2, Fénix 1, flor de partido! ¡Con errores incluidos para el campeonato uruguayo! Y para Nacional, estaba bravísima la noche, porque Fénix lo atacaba por todos lados, y lo va a seguir atacando, pero atrás Fénix, tiene todo tipo de franquicias, beneficios que Nacional aprovecha, lo capitalizó Campo, el error de Coelho, y pasa a ganar nuevamente el dueño de casa. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Baja bien el pecho, la pelota Nequezuela, pasa mal, allá la pierde Pablo García, que también está cansado, responde Canovio, ha vuelto la pelota Canovio, Canovio va colocando rápidamente, el zaguero Barbosa, Barbosa, levanta para Juan Alves, atropelló Alves, Alves coloca para Pereira, corre, corre, se para ahora, levanta a centro, Nequezó se agacha, agotó para Franco, ¡Anequezó! ¡Gol! ¡Gol de Feni! Empató con un derechazo realmente inolvidable, el argentino Nequezó, la colgó del ángulo superior izquierdo, no eran los mejores minutos de Feni, bajo ningún punto de vista, Mauren Franco hizo perfecto de cortina, con todo el oficio del mundo, y después Nequezó, la anidó el ángulo superior izquierdo, golazo del argentino, están dos a dos, faltan 14 minutos. Cuando Fénix acusaba el cansancio, y Juan Ramón Carrasco se demoraba con los cambios, Nacional no se decidía liquidarlo, es más, la variante de Rafa García Potreza, le sacó potencial ofensivo, pero Fénix no podía, le dolía hasta el pelo, y la bajó Franco, y la clavó en el ángulo Nequezó, ¡Qué golazo! ¡Mamá mía! Empata Fénix, en el último cuarto de hora, aquí en el Parque Central. ¡Hábitat, hacemos la vida más fácil! ¡Vamos al móvil! ¡Atrenda Guillermo!